It's the award winning radio program. Relax and enjoy. And now your host. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos pensamos pero nunca queremos hablar. Que muchos vemos a diario pero no atrevemos a hablar. Y estamos hablando de la maldad que hay en el mundo. Que como todo lo que se le dice lo que era bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. El título del mensaje de hoy se trata Los últimos días son ahora. ¿Qué pasa si les digo que lo que les voy a decir fue profetizado hace siglos? Mira el mundo a tu alrededor. Dios es odiado. La moral rara vez existe. La inmoralidad es desenfrenada. La gente ya no encuentra la vida sagrada. Los asesinatos en aumento como nunca antes. La anarquía está en la orden del día. Por lo tanto, en el día de hoy les voy a hablar no mi pensar, no lo que yo pienso, no lo que yo interpreto. Sino te voy a hablar directamente de la palabra de Dios. Que es lo que dice y describe durante los últimos días. Vamos a estar hablando del libro del libro de segunda de Timoteo del 3 al 17. Y la palabra de Dios describe nuestro momento, nuestro día, el día de hoy, de tal manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanaglariosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados. Amadores, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Voy a parar aquí un momentito. Porque este versículo verdaderamente me atrajo la atención. Y la palabra dice en el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo de todas cosas del mundo. Toda ley, toda fábula, todo de ciencia. Pero aún no pueden llegar a la verdad. Y esa verdad es Dios. ¿Por qué no llegan a esa verdad? Porque no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, nunca conocerán la verdad. Porque Dios es la verdad. Dios vino a traerles su palabra pura y sana para salvarnos y guiarnos. Y con todo eso, el conocimiento nos evade. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo a Dios. Tenemos que estar muy pendientes. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también fue lo de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antigua, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado. ¿Quién? El Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Jesús, Jesús, padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. Sí, tú. En lo que has aprendido en el día de hoy. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Jesús, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. Y voy a parar aquí. Porque quiero que vean por qué el mundo se encuentra en un estado tan caótico, tan desastroso, tan fuera de control. Ok, porque la misma palabra dice en el versículo 16 de segunda de Timoteo. Te dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para rearguir, para corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, si nosotros los hombres hemos desechado a Dios de nuestras vidas y la palabra del mismo. Por lo tanto, pues seguro que todo esto será imposible. No vamos a aprender, no vamos a saber cómo corregir, cómo instruir en la justicia, cómo ejercer la pura justicia de Dios. Todo estará fuera de control, lo que habrá es caos. Como lo que vemos hoy en día. No se aparte de la palabra de Dios. Es útil para enseñar y corregir e instruir en la injusticia. Y si somos hijos de Dios, ese es nuestro trabajo y ese es nuestro deber. Versículo 17, final. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se lo repito. Todo esto será sido dado y enseñado a usted y a mí. Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que seamos perfeccionados en la imagen de nuestro Dios. Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra a la cual el Señor nos ha enviado. Si empieza difícil con lo que está pasando en el mundo, las cosas malas que hay. Pero me encanta el final, como termina segunda de Timoteo al 17, versículo 17, del 3 al 17 mejor dicho. Me encanta porque dice al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la esperanza todavía sigue. La esperanza está viva. La esperanza se llama Jesucristo. Mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje hoy. Recuerda que puedes encontrar nuestras mensajes en todas las plataformas. Como iTunes Podcast, iHeart Radio, Spotify, Pandora, Deezer y muchos más lugares. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net which contains our messages and additional materials for you to download. Remember you can also follow us on different social media platforms, such as, Facebook as a voice in the desert 2017 and on Twitter a voice in the desert. Tell your friends and family about us. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.